Tenemos el lujo de recibir a la Directora Nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, Marcela Cortiella, que también fue concejala y que hoy tiene esta responsabilidad. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, y no me sorprende que vengan muchos turistas y muchas turistas por acá, porque realmente Misiones es maravillosa. Muchísimas gracias. También Natalia Jiménez del Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas recorridas el día de hoy, actividades que tienen que ver con un poco impulsar el derecho de la mujer y también con la distribución de copitas menstruales, ¿no? Sí, nosotras desde el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad tenemos una línea de gestión menstrual que la verdad que pensamos que todas las mujeres tienen que tener esta posibilidad. Es una necesidad y es algo que nosotras durante 40 años, una vez por mes, todas las personas menstruantes les sucede y creemos que es el Estado con políticas públicas que tiene que estar presentes para que esto sea un derecho para todas y todes. Así que estamos acá, trajimos 800 copitas para fortalecer los programas municipales que en este caso de Posadas, Oberá y El Dorado, para que, bueno, para que promotoras, agendas municipales puedan también tener capacitación en talleres de ESI comunitaria con perspectiva de género y diversidad y gestión menstrual. Aparte de dar a conocer el valor económico que tiene y la diferencia económica que a veces tiene en gasto la mujer, ¿no? Porque si bien decía, todos los meses entra en gasto y este es un beneficio que le da a las personas que no tienen la posibilidad de quizás contar con todas las herramientas para afrontar la menstruación, que es algo que sí o sí de todas las mujeres tienen que pasar y que es darle una comodidad y también dar a conocer y dar una viva voz de lo que sucede en la mujer día a día y mes a mes. Por supuesto. Somos 12 millones las personas que menstruan en la Argentina, no es menor ese número, y gastamos más o menos entre 800 y 1000 pesos por mes una persona menstruante, que sabemos que en los hogares hay más de una. Es un montón. A lo largo del año es casi el costo de una AUH y me parece importante tener en cuenta esto. Lo que hacemos con la copita, más allá de auspiciar esta transición eco-sociocultural a productos más sustentables y amigables con el ambiente, es que tiene una duración de 10 años. Es cierto. Entonces, cuando las personas la prueban, ven cuál es la comodidad, bueno, se ahorran un montón de plata con respecto a eso y también contribuyen al ambiente. Así que es lo que nosotros queremos. También pensamos... Igual no somos culpables de la contaminación ambiental ni del cambio climático. Claro, por usar tallitas descartables, pero sí creemos que no sabemos bien qué productos se utilizan, entonces nos parece que está bien esa transición a productos sustentables. Natalia, ¿cómo ves la recepción de la gente en este recorrido que están haciendo? ¿Cómo ves? Porque no es la primera vez, porque Misiones también lo ha hecho. Entonces, en ese sentido, ver cómo lo toma la gente. Bueno, la verdad que la gente siempre, la recepción es buenísima y estamos muy felices y agradecidos a Marcela, que es directora nacional y en realidad todo el Ministerio de Mujeres, esta articulación con el gobierno de la provincia de Misiones, porque nosotros tenemos en Misiones la campaña provincial de gestión menstrual, que ya lleva un año y medio activa, donde ya hemos también trabajado con las copas menstruales y hemos hecho entregas de copas menstruales a mujeres y personas menstruantes que no pueden acceder a estos productos de gestión menstrual, que como vos decías, la verdad que es inevitable para las mujeres menstruar todos los meses y durante muchos años de nuestras vidas. Y también están los programas Ahora, está la Ahora Mujer, que son descuentos todos los días jueves, 25% de descuento en las farmacias y locales adheridos. O sea que estamos sacando chapa en frente de la directora, ¿no? No, está muy bien porque nosotras venimos a fortalecer, políticas que se vienen desarrollando en el territorio. No es que bajamos de nación todo lo contrario, sino que también sabemos lo que está pasando acá, sabemos que hay un grupo de mujeres concejalas, legisladoras, funcionarias, como es Silvana Jiménez también, que está impulsando, Soledad, una diputada, claro, Blandio. Me parece que es todo un movimiento de mujeres que lo que pone sobre la mesa y sobre la agenda es esta necesidad de que esto sea un derecho y que es el Estado quien tiene que garantizarlo. Es importante decir, fortalecer, porque ya hay un trabajo territorial hecho y a eso me refería a sacar chapa. Nosotros decimos papudo cuando los misioneros sacamos chapa de algo. Es algo que decimos porque no solamente en esto, sino en muchos otros temas también, Misiones viene fortaleciendo ya, viendo esa necesidad puntual para cubrir. Sí, es justamente trabajar sobre las desigualdades. Hoy estuvimos en el barrio San Marco de la ciudad de Posadas y charlábamos con un grupo de mujeres de barrios aledaños y planteábamos esto, las mujeres estamos expuestas a muchas desigualdades en nuestra sociedad y la menstruación es una más de esas desigualdades, ¿no? Porque, bueno, el valor económico de los productos de gestión menstrual, no todas las mujeres tienen acceso a ese valor económico. Y entonces ahí tiene que estar el Estado para igualar, ¿no? Para que estas desigualdades puedan disminuirse y las mujeres puedan vivir plenamente su vida, su salud, ¿no? Porque la menstruación tiene que ver con la salud de las mujeres. Así que felices de la visita y de, por supuesto, esta articulación, que la verdad que 800 copitas para la provincia de Misiones, nosotros, es enorme el acompañamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Ahora, el tema desigualdad, ¿no? Es un tema que es importante y que existe y persiste todavía, quizás en menor medida, pero todavía está, y el trabajo que ustedes hace a que esto disminuya cada vez más. ¿Cómo lo vio en la provincia de Misiones? ¿Cómo lo ve en Argentina? Por ahí hay mucha diferencia, por ahí en Misiones se trata de una manera, en otros puntos de Argentina de otra. ¿Cómo se ve la desigualdad en Argentina y también en Misiones? Bueno, todavía tenemos brechas de desigualdades estructurales muy fuertes. Si bien la Argentina en la región es pionera, tenemos por la lucha de mujeres y disidencias, hoy un ministerio propio donde marcamos agenda con política pública, con perspectiva de género y diversidad, donde hay que transversalizar esta perspectiva en todas las otras. Nosotras no solo queremos hablar de cosas de mujeres. Nosotras lo que queremos es que todos y todas tengan las mismas oportunidades, que no es lo mismo, es hacer una transición hacia la igualdad. Y bueno, tenemos todavía, por ejemplo, la Argentina si bien tuvo un crecimiento del 10% en la economía, los lugares o las actividades que más crecieron son las masculinizadas, por ejemplo, donde tenemos la industria automotriz, la metalúrgica y la de la construcción, que llamativamente son las que menos participación de mujeres y disidencias y diversidades hay. Entonces me parece importante saber por qué, porque todavía existe una división sexual del trabajo y porque todavía el acceso al empleo y a la permanencia no es lo mismo en las mujeres. Nosotras tenemos tasas de actividad mucho más bajas, tenemos subocupación. Hay una matriz patriarcal que todavía hay que desarmar, pero es así. Nación, provincia, gobiernos locales poniendo el foco y también capacitándonos, porque a veces no es mala voluntad, sino hay ignorancia o se desconoce el tema. No es lo mismo una política pública con perspectiva de género que no tenerla. Me sonreía mientras hablaba Marcela porque teníamos que hacer un pequeño muro en casa, y hablándolo con mi esposa, sí, yo hablé con Ale, Ale es parte de una cooperativa, también vení en el barrio Belén, son cuatro o cinco compañeras, parte de una cooperativa, y ellas van a venir y van a hacer todo. Sí, vamos y lo hacemos, en un día lo hacemos todo entre nosotras. Me encantó, me encantó porque decía también Marcela que hay trabajos que son para los hombres y hay trabajos que son solamente para mujeres, no. Me encanta porque Misiones viene rompiendo esa estructura hace mucho tiempo, falta un montón, falta un montón, pero depende también nosotros cómo lo vemos. Sí, los cambios culturales tardan. Seguramente pasan generaciones hasta que los cambios se establezcan. Lo importante es que podemos tener políticas públicas que nos ayuden a acompañar esos cambios culturales. Entonces, nosotros estamos trabajando fuertemente con las cooperativas de mujeres, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo y Empleo, y acompañando esto que dice Marcela, que es cierto, la recuperación del empleo fue enorme, pero la recuperación se produjo en sectores donde los empleos están masculinizados. Entonces, ahí hay que poner la mirada, el Estado tiene que estar para acompañar a las mujeres, para que puedan acceder al mundo laboral de una manera equitativa en relación a las de los varones. Pero eso es siempre con el Estado acompañando y el Estado generando políticas públicas con perspectiva de género. Y para eso, por supuesto, siempre quienes empujan son las mujeres cuando están en la gestión pública. Así que, bueno, siempre tener en la mirada la necesidad. Y también esto de los feminismos que viene a aportar, ¿qué pasa con las tareas de cuidado? ¿Cómo empezar a tener una corresponsabilidad en las tareas de cuidado? ¿Qué pasa con las licencias? ¿Y por qué algunos tienen que estar en los hogares? Esto que decimos que es trabajo, no remunerado, no solo es amor, que por supuesto todas y todes tenemos amor para dar en nuestras casas y en nuestras tareas cotidianas, pero también eso implica que no tengamos posibilidad de ascensos, que no podamos continuar con carreras, un montón de cosas que hay que poner sobre la mesa y que creo que eso es lo que hay que empezar a cuestionar. Por ejemplo, desde el Ministerio tenemos, que se presentó en el Congreso por parte del Ejecutivo, una ley de sistema integral de cuidados, donde habla de licencias igualitarias, donde habla de formación, donde darle valor, ¿por qué? Porque siempre todo lo que era reproductivo tenía menos valor que lo productivo. Y sabemos que si no hay alguien que te planche la camisa, que haga la comida, no hay producción. Entonces es un círculo virtuoso de que todos pongamos énfasis en reconocer este gran trabajo que es el 30% del PBI de un país. Y no es menor. Hablamos al principio que se cumplen 75 años de la promulgación de la ley del voto femenino, la ley 13.010, y son 75 años que uno piensa y es muchísimo, casi una generación. Entre medios, dictaduras, entre medios, un montón de cosas que han pasado en el país, que han frenado el avance de las mujeres en las políticas activamente. Según tu criterio, Marcela, después voy por Natalia, ¿cuánto ha avanzado Argentina en términos de mujeres activamente estando en lugares de decisiones en la política? Creo que hemos avanzado mucho. Hoy a nivel nacional tenemos una ley de paridad, que eso es lo que está haciendo que en las cámaras empiece a haber mucha más participación. No así en los ejecutivos, no así en los sindicatos. Creo que nos falta. Tenemos un gran recorrido y con enormes referentas políticas, pero es cierto que todavía en la mesa de discusión, en las mesitas ratonas que tienen poder... La mesa de café. Sí, todavía no estamos ahí y nosotras queremos. A veces trabajamos mucho, tenemos mucha participación, somos las que organizamos las calles, lo pudimos ver en la pandemia, que estuvimos al frente de todas las crisis, desde los barrios con las joyas hasta las enfermeras que estuvieron ahí en la trinchera, pero lo que nos falta hoy es dar un salto cualitativo. Y en esto quiero decir que nos faltan solamente dos provincias que tengan paridad provincial, que son Tucumán y Tierra del Fuego, y que vamos para que la Argentina tenga paridad en todas sus provincias, porque nos parece muy importante. Claro, es la igualdad en igualdad de oportunidades, no es buscar que se los vea de igual manera, es igualdad de oportunidad y ahí está la diferencia, y ahí está yo creo el punto principal de que se tiene que comprender que lo que se lucha es que tanto la mujer como el hombre tengan la misma oportunidad y que sean iguales en igual oportunidad. Yo creo que ahí va y justamente todavía, como bien decía, falta todavía, y falta trabajo para que llegue la mujer en su totalidad a tener esta igualdad. Sí, por supuesto, nosotros queremos igualdad. O sea, no es que nadie quiere ser más que otro, ni tampoco. Por eso creemos que a mayor igualdad, a menores brechas de desigualdad, va a bajar las violencias, porque también la desigualdad genera violencias y los patrones que tenemos, los estereotipos, los mandatos, todavía nos cuestan vidas. Todavía existen femicidios, travestisidios. Creo que una sociedad diversa donde todos seamos como tengamos que ser, pero que haya respeto por el ser humano, no se olviden que nosotros tenemos un marco de derechos humanos que tenemos que respetar, que tiene jerarquía constitucional, y eso no es más ni menos que tener igualdad de oportunidades y que todas podamos ocupar. Y creo que la mirada de las mujeres y el LGTBIQ+, nos parece que es muy importante, porque lo que hace es mejorar la calidad de las políticas que nosotras desarrollamos y diseñamos. Y Natalia, para cerrar, ¿cómo ves el trabajo político? Si han madurado misiones en este sentido, ¿cómo lo vas viendo? Sí, nosotros tenemos un historial, es decir, 70 y piquitos de años. Uno piensa decir 70 años, pero en realidad es un trayecto que se ha hecho en muy poco tiempo, ¿no? De la mujer en la política. Y a mí me parece que algo central que tenemos que marcar es que nosotras venimos a sumar, que se dijo recién, pero me parece que es fundamental, ¿no? Tenemos una... poner la mirada, nosotras las mujeres ponemos la mirada en cosas que probablemente los hombres no pongan la mirada ahí, y eso suma... Te firmo eso. Suma en términos democráticos, ¿no? Suma, suma, robustece nuestra democracia, esa posibilidad de ampliar la mirada, y yo soy muy optimista en términos de lo que hemos logrado en este tiempo de que la mujer adquirió derechos políticos, ¿no? El 23 de septiembre se celebra, ahora, la semana que viene, el Día de los Derechos Políticos de las Mujeres, y las mujeres misioneras, las mujeres del Frente Renovador de la Concordia, recién salimos de una reunión organizativa, vamos a hacer un evento, un encuentro para todas las mujeres en el Parque del Conocimiento, que se llama Mujeres en Clave Política, un poco para discutir esto y para sumar y acompañarnos entre todas para seguir creciendo, ¿no? Como proyecto político, pero también para seguir creciendo como colectivo de mujeres que están en la política, que algunas somos funcionarias, que estamos en el Estado, que tenemos lugares de decisión, ¿no? Y que podemos pensar en estas políticas públicas, como por ejemplo la menstruación, ¿no? Y la gestión menstrual. Y decía recién Marcela, 12 millones de personas en Argentina y en misiones también, el 52, el 50, poco menos del 50%, porque la edad de las personas menstruantes es menor, pero gran parte de la población misionera, esta política llega a gran parte de la población misionera, entonces quienes pensamos esta política somos las mujeres, ¿no? Entonces eso amplía la mirada, amplía y robustece nuestra democracia y permíteme, ya que estamos, invitar a todas las mujeres misioneras a participar de este evento, el 23 a las 10 de la mañana en el Parque del Conocimiento. Exactamente. Hay que inscribirse, ¿no? Hay que inscribirse. Hay que inscribirse, tenemos un formulario digital para hacer la inscripción, para que podamos ir previendo cuántas vamos a hacer. La verdad que hay mucha expectativa y tenemos muchas ganas de poder discutir y hablar de qué manera podemos, entre todas, seguir impulsando a otras mujeres. Nosotros siempre decimos que la tarea que tenemos quienes estamos hoy es hacerle piecito a las que vienen atrás, ¿no? Para que sea más fácil el poder... Abriendo caminos. Abriendo caminos, exactamente. Y estamos, justamente, queremos ser menos competitivas y más cooperativas. Creo que esa es la tarea. Nosotras abogamos por la paz, por la democracia. Creo que hay que estar muy atentos con los discursos de odio y con las violencias. Las mujeres se juntan para hacer todo lo contrario, para sumar, para incluir y para trazar este camino que decimos de igualdad y que haya oportunidades para todos y todas. Me parece que es muy importante. Creo que hoy nos damos cuenta de que los deportes no tienen género, que los trabajos no tienen género, que son construcciones sociales que tenemos que derribar y que eso va a ser a dar infancias y adolescencias mucho más libres y más felices. Así que vamos por eso desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Obviamente la mano de nuestra ministra, Elizabeth Gómez Alcorta. Estamos trabajando para profundizar todo lo que haya que profundizar y cambiar todo lo que haya que cambiar. Marcela, un placer. Igualmente. Un placer conocerte y que estés compartiendo con nosotros hoy. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!